La actividad se desarrolló el pasado fin de semana y contó con la presencia de niños, jóvenes y hasta adultos mayores quienes disfrutaron a más no poder en Ciudad Cortés de Osa, donde el Comité de Deportes y Recreación se propuso rescatar los juegos tradicionales. Durante la jornada se desarrollaron diferentes actividades como brincar suiza, fútbol, carrera de sacos, juegos de dominó, cartas, bolinchas y otros juegos para el disfrute de niños y adultos. También los adultos mayores hicieron Zumba como parte de los ejercicios para mejorar su salud. La jornada sirvió para que los menores experimenten los juegos de antes y dejen de lado la tecnología que los convierte en personas sedentarias. Esa es la idea, cuando niños lo jugué, ¿por qué no ahora? Apoyar todo esto, apoyar el deporte. Gracias al licuadero, al Comité Cantarán del Deporte, a la municipalidad, podemos hacer estas actividades. Está muy bonito. ¿Alguien participó alguna vez en esto? Sí. Sí, el año pasado en la escuela. ¿Estamos bonitos? ¿Estamos bonitos? ¿Alguna vez han jugado esto? Sí. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Cómo se siente? Bien. Bien. Cansado. En la municipalidad de Osa resaltan la labor de rescatar este tipo de actividades en la comunidad, una actividad que más allá de hacer deporte le permite al pueblo unirse. Este saco muy pequeño y la verdad es que ya no tengo la energía que necesito y la agilidad para jugar esto, pero qué belleza ver a los niños, ver esos juegos que, en los que uno estuvo ahí hace muchos años y que era lo que nos divertía y hay que mantenerlos y hay que, hay que rescatar esos juegos tradicionales. Ahora los niños son mucha tele, videos, juegos de videos, pero poco ejercicio. El evento contó con el apoyo del ICODER y se espera llevarla a diferentes distritos del cantón. Sí, hay que definitivamente recalcar esto, porque la verdad es que un proyecto de estos acá en la zona no se había dado y ya que ICODER nos propone a nosotros un proyecto de sacar ese proyecto para distribuirlo en los diferentes distritos, yo creo que es bastante importante agradecerle la verdad que de antemano a ICODER, hacerse presente en esto, porque la verdad que esto es un aporte de ICODER y ellos con la misma idea y la misma idea de nosotros, rescatar esto puramente, por eso se le puso así y ellos querían también que se le pusiera que llevar ese nombre. Estas actividades se estarán llevando a cabo en diferentes partes del cantón los siguientes fines de semana, como en Rancho Quemado de Draque y en Palmar Norte.